Vamos a hacer un paréntesis en el estudio de Gálatas. Como habíamos anunciado, hemos estado orando, dialogando y buscando la dirección de Dios en todo este tema del establecimiento de ancianos y eventualmente de diáconos para el cuidado de la iglesia. Entonces, hoy es la primera parte de este tema que le llamamos El Modelo Bíblico para el Liderazgo de la Iglesia. La próxima semana será la segunda parte y como parte de todo este proceso queremos invitar a los varones, 30 minutos hoy al terminar, para seguir dialogando de esto y hablar, rebotar ideas y comentarles, compartirles lo que hemos ido avanzando pues, para que oremos también. Y la próxima semana, la segunda parte y la siguiente semana, como ya comentó Víctor, tenemos un domingo realmente especial, el primero de septiembre porque es el día que queremos establecer o constituir dos ancianos más para el grupo de Liderazgo de la Iglesia, Jorge y Oscar, y tenemos unos invitados especiales también de la Iglesia de Virginia, son dos matrimonios, los dos varones de esos matrimonios, Joe Hauser y Marlene Mietzel, algunos de ustedes los conocen o muchos de ustedes los conocen, los han visitado o si ustedes han ido para allá, son actualmente ancianos en la Iglesia de Fellowship Baptist Church y los invitamos, les dio mucho gusto también participar en este evento, estaban dispuestos y puestos para venir a acompañar por la importancia pues, lo que significa el establecimiento de los ancianos, porque tiene que ver con la madurez, el proceso de madurez de la Iglesia, pues también, de crecimiento y de madurez es el establecimiento de ancianos. Les invito a que no se pierdan estos dos domingos que vienen, que participemos, vamos a ver nuestra Biblia en Hechos 20, es un texto realmente importante, muy valioso, tiene verdades muy relevantes, Hechos 20, acerca de este tema, y me gustaría que tuvieramos en mente, sobre todo los principios básicos o los principios de este modelo bíblico de liderazgo, hay mucha información alrededor de los porqués, del cómo, de los riesgos de no hacerlo, pero que toda la Iglesia tengamos claro los principios básicos, fundamentales, que realmente son para confiar y para obedecer, es decir, confiar en el diseño de Dios para la Iglesia, y entonces encaminarnos hacia allá y proceder con ello. Y en este texto de Hechos 20, tiene varios de esos principios relevantes. Lo voy a leer, de hecho voy a empezar desde el reciclo 16, primero 20, 16, dice, ¿Por qué Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia? Pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Esta es una referencia al tercer viaje misionero, es el tercer viaje misionero de Pablo, saliendo desde Jerusalén o desde Antioquía, donde salía de sus viajes regularmente, digamos que de ida, en este tercer viaje misionero, de ida, sí pasó por Éfeso, de ida pasó por Éfeso, siguió, y de regreso, no sé si por la ruta de los barcos, el barco no llegó, háganme cuenta que está Mileto, que es un puerto, y Éfeso, que es otro puerto, los dos están sobre abrigas del mar, pero quizá por la ruta, ese barco llegó a Mileto, ya no llegó a Éfeso, y aquí indica que Pablo ya no quiso detenerse en Éfeso, que era parte de Asia, ya como que tenía prisa de regresar a Jerusalén, porque le apuraba, como siempre parece que deseaba, llegar a Jerusalén para participar en la fiesta de la Pascua, dice, si le fuese posible pasar la Pascua o esta fiesta en Jerusalén, entonces ya no se detuvo en Éfeso, sino por la ruta llegó a Mileto, y allí en Mileto es donde sucede esto, ahora continuamos con el versículo 17, enviando pues, desde Mileto, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Ahí en Mileto anticipó, mandó mensajeros para que los ancianos viniesen a Mileto, y ahí tuvieron esta reunión, dice, cuando vinieron a él, 18, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas, testificando a judíos y a los gentiles, perdón, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento y fe. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me hará acontecer, aquí hago un paréntesis, ese tercer viaje misionero fue el último que hizo porque llegó a Jerusalén, bueno, fue el último que hizo planeado para predicar, porque llegando a Jerusalén a la fiesta, los judíos identificaron que ahí andaba Pablo, los primeros días parece que pasó desapercibido, pero cuando supieron que ahí estaba Pablo, otra vez armaron un alboroto y lo agarraron y lo querían matar, los romanos tuvieron que protegerlo, el tribuno tuvo que proteger a Pablo de los mismos judíos, lo llevaron a la fortaleza y le mandaron una guardia para trasladarlo y para que los judíos no lo mataran y ya traían ¿cómo se llama? determinado darle muerte a Pablo y los romanos protegieron a Pablo y ese último viaje o el cuarto viaje que hizo ya no fue como como libre misionero, ¿verdad? sino fue como preso, pero en cada lugar que iba con los reyes o gobernantes predicaba el evangelio de Jesucristo donde quiera que iba y en ese cuarto viaje de Jerusalén hizo unas paradas en Cesárea lo mantuvieron ahí dos años preso para ver si daba ¿cómo se llama? mordida para que lo liberaran no lo hizo y hasta que lo llevaron a Roma y ahí lo tuvieron hasta su muerte en una prisión domiciliaria ¿verdad? bueno entonces continuamos en el versículo 23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones ahí está la anticipación pero de ninguna cosa hago caso mi estimo mi vida perdón mi estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios por tanto aquí el mensaje clave a los ancianos por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto velad acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificados y daros herencia con todos los santificados me llama la atención que al inicio de este texto que escribe Lucas en el versículo 17 dice hizo llamar a los ancianos de la iglesia una forma de ver esto es que eran los ancianos de la iglesia de Éfeso ¿verdad? en singular iglesia singular o se refiere a los ancianos de varias ciudades pero que sigue siendo una iglesia ¿verdad? alguien alguna vez hace tiempo me decía algo interesante que le preguntaba a otro creyente ¿y tú dónde te reúnes? ¿o como en qué iglesia te reúnes? y la respuesta fue en la misma que tú pero en otro lugar pues en otra colonia ¿sí? es decir somos la misma iglesia no son muchas iglesias en un sentido sí ¿verdad? que son iglesias locales o comunidades locales en cada localidad colonia o ciudad pero es una sola iglesia es la iglesia de Cristo ¿verdad? y posiblemente por eso se refiere en singular a la iglesia a los ancianos plural de la iglesia singular y este es el primer principio lo vemos en otros versículos que cuando se refiere a los a las personas varones que cuidan que enseñan que oran en la iglesia que cuidan a la iglesia siempre es plural ¿sí? siempre es plural no van a encontrar que diga alguna razón por alguna razón al pastor de la iglesia de Éfeso ¿sí? al pastor de la iglesia tal no van a encontrar ¿sí? el único pastor que 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 pastorea a los a los a los demás es el Señor Jesucristo Él es la cabeza Él es el pastor de las iglesias ¿verdad? Él es el pastor de la iglesia quiero decir pero cuando se refiere al liderazgo de la iglesia local siempre es plural ese es el primer principio que me gustaría que siempre tengamos en mente Pablo está encargándole a los ancianos plural el cuidado de la iglesia siempre son varones maduros que están creciendo que siguen creciendo que aman al Señor que conocen la palabra que han conocido las profundidades tal vez del fracaso pero también las profundidades de la riqueza de la cruz y de la obra de Cristo ¿verdad? y son hombres de fe y son personas que cuidan a su casa cuidan a su hogar cuidan su matrimonio cuidan sus hijos y con ese liderazgo dependiendo del Señor pueden también hacer lo mismo con la iglesia pueden cuidar de la misma manera a la iglesia siempre es plural y luego antes de entrar a otros detalles en el reciclo 28 usa otra palabra ¿alguien la puede identificar? en el 20-28 usa otra palabra para llamar a los mismos ancianos ¿cómo? obispos ¿ya les cambió el título? ¿o qué pasó? ¿saben lo que significa obispos? significa la palabra sobrevedor o supervisor ¿sí? y la palabra obispos es es de origen griego es de origen griego la palabra ancianos la encontramos con la cultura judía ¿sí? los ancianos eran pues justamente eso por su edad era la familia de Julio ¿sí? cuando Julio cumpla 80 años va a tener a sus hijos y sus hijos van a tener sus hijos y él va a ser el anciano de su de su rebaño de su familia es la familia de Julio ¿verdad? Beltrán la familia Beltrán ¿sí? ahora el anciano es Don Rito Don Rito es el anciano de la familia es la la tribu Beltrán la tribu este buen rostro ¿verdad? y y en esa tradición judía en esa cultura judía las nuevas generaciones respetaban ¿sí? por el ejemplo por la sabiduría por el trabajo por la vida entregada a la familia al cuidado de la familia las generaciones segunda, tercera, cuarta, quinta hasta donde llegaban respetaban a ese a ese varón a esa persona como como líder de nuestra familia ¿sí? de nuestro apellido y esa palabra anciano que usa Pablo eh tiene que ver como con el contexto de los judíos y la palabra obispo como con el contexto de los griegos pero realmente se está refiriendo a la a la misma persona al mismo tipo de persona ¿sí me explico? ¿sí? de una manera le llama anciano pero intercambiable también es es obispo según como lo quieras ver pero dentro de la iglesia esa es la figura ¿sí? alguien que cuida eh que es ejemplo que liderea que da su vida por su familia y entonces eh a los ansiados o igual obispos Pablo les da este mensaje ¿sí? vean el versículo 14-23 ahí mismo en hechos si alguien lo quiere leer para todos 14-23 que construye un anciano de cada iglesia y a bien con el uno los encontronaron al señor en el final de la iglesia gracias este texto es parte de la estrategia de Pablo ¿sí? es parte de la estrategia de Pablo es decir cuando está planeando junto con Bernabéu con Silas ir a predicar después de que se reunió con Pedro y los judíos y que ustedes van a la circuncisión ok yo voy a ir a los gentiles parte de esa estrategia guiada por el Espíritu Santo era en cada ciudad donde llegaba si había sinagoga es como darles darles mano a los judíos ¿no? ok ustedes son judíos aquí estoy abrimos las escrituras y les encamino con las escrituras abiertas hacia Cristo y si no lo querían lo echaban de ahí le apedeaban lo sacaban ok me voy a los gentiles pero no no perdía la oportunidad cada vez que había sinagoga como fariseo abrir las escrituras y enseñar a los judíos ¿sí? entonces como estrategia digamos predicar en la sinagoga a los judíos predicar a los gentiles ¿sí? si se podía quedar como en Corinto año y medio como en Efesios dos años ¿sí? se quedaba pero en otras ocasiones no podía quedarse porque por la persecución lo apedreaban lo querían matar tenía que ir pero dejaba a Lucas dejaba a Timoteo luego me alcanzan dejaba a Tito ¿no? parte de esa estrategia o otro elemento de la estrategia era no dejar a la iglesia sin alguien que les continuara enseñando ¿sí? y luego como parte o siguiente paso de esa estrategia es establecer ancianos en cada ciudad eventualmente Tito Timoteo Lucas era síganme me alcanzan después en el viaje eventualmente algunos se quedaron en diferentes ciudades pero la idea o el plan era que entre los varones de la iglesia local se levantaran y se constituyeran ancianos que cuidaran sus familias y que cuidaran a la iglesia siempre siempre en plural entonces esa es la parte de la estrategia de Pablo y esa es parte del modelo bíblico de liderazgo cualquier iglesia pequeña mediana grande ¿sí? tiene que estar anhelando tiene que estar orando y buscando eso disipulando personas estudiando con los con los creyentes y eventualmente tener en mente que tarde o temprano en algún momento es necesario constituir ancianos ¿sí? se establece la iglesia cuando se constituyen ancianos entonces la iglesia está más formalmente establecida cuidada ¿sí? no indica no hay indicación de cuantos ancianos se tengan que constituir no hay indicación del número de ancianos un hermano pues si un hermano anciano en alguna una ocasión me dijo mira veo por los textos cuando Pablo les escribe a Timoteo a Tito que siempre menciona a tres varones en el en el inicio de las cartas no lo busquen pero por ejemplo en la carta a Tessalonicenses le dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia que está en Tessalonicenses ¿sí? luego en Tessalonicenses se lo repite en segunda Pablo, Silvano y Timoteo y él decía por esta indicación pienso que el número mínimo correcto o saludable es que haya tres varones involucrados y este él decía también con cuantas ¿cuál es el mínimo de patas con las que una mesa se puede sostener? tres interesante ¿no? no es como una es una buena una patota una pata grande pero no no hay indicación realmente de cuantos varones pero que padre que haya al principio a lo mejor en inglesias o en misiones que haya un líder o misionero o alguien que esté enseñando pero eventualmente tiene alguien más al quien enseña y que también tiene un corazón dispuesto y eventualmente hay alguien más pues y eso va marcando el paso el camino el liderazgo mínimo tres es como que un número sabio para que haya pero eventualmente si la iglesia requiere más servicio más cuidado más áreas de oportunidades de ministerios de de abarcar otras cosas de más disipulado etcétera hay muchas cosas bueno podemos sumar como en esta ocasión a uno dos eventualmente quizá tres no sé pero tener más pero la biblia no da una indicación de cuantos necesariamente pero tarde o temprano la iglesia ha de caminar para llegar ahí a establecer ancianos esta palabra obispos es lo mismo que ancianos pero también es lo mismo que otra palabra que usa el nuevo testamento como pastores se refiere al mismo tipo de personas al mismo varón que es líder y que cuida la iglesia para fines prácticos la próxima semana podríamos hablar acerca de de alguna distinción digamos ya en tareas en funciones dentro de la iglesia el tema de de ser pastores el pastor está dentro de la lista de dones de dones en Efesios 4 y más adelante vamos a entrar a eso entonces el primer principio respecto al liderazgo múltiple al liderazgo al modelo bíblico de liderazgo es que es liderazgo múltiple si hay iglesias y es algo que siempre llama la atención pero parece que las iglesias o no lo ven o están contentas con ello de una figura pues una persona quizá por carismática por dinámico por super organizador por super energías se convierte como en el pastor singular y parte de ahí una pirámide si de colaboradores por todo lado si pero ese modelo que quizá por algún tiempo puede funcionar es super peligroso es muy riesgoso hay múltiples riesgos para un liderazgo unipersonal si no solamente de que esa persona un día no va a estar y quien quiera para enseñar si toda la enseñanza de la organización depende o está alrededor de una persona si no es el único riesgo quizá no es el mayor riesgo de que quien lo va a suplir sino el riesgo es peor aquí vamos a ver otras cosas en Hechos 20 como punto adicional ahí en Hechos 20 vean esto que es bien relevante en el versículo 28 20-28 dice por tanto mirad por todo el rebaño por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual el ganó por su propia sangre voy a desordenar un poco este reciclo aquí menciona cuatro principios si quieren subrayenlos o pónganles un puntito o ubíquenlos en este reciclo el primer principio es bueno que es plural el liderazgo es plural obispos ¿verdad? os ha puesto por obispos plural el segundo principio es que es el Espíritu Santo el que está a cargo de este programa es el Espíritu Santo el que está a cargo del proceso y programa o debe de estar a cargo del proceso de la selección o del establecimiento de ancianos u obispos si es el Espíritu Santo ahorita vamos a ir a eso pero ese es el segundo principio no es un trabajo de hombres no es una planeación inteligente de las personas para distribuir el trabajo y organizar si no es el Espíritu Santo porque es una comunidad espiritual ese es el segundo el tercer principio que es ¿para qué? ¿alguien lo ve? ¿para qué establece ancianos u obispos? ¿cuál es el propósito? ahí dice para apacentar es lo mismo para apacentar para pastorear a la iglesia de Dios ese es el tercer principio hay un propósito definido no es para llenar un requisito para estar en una vitrina o para cumplir nada más que hay tantos ancianos sino la función de los ancianos es cuidar a la iglesia pero alimentar apacentar puede ser alimentar al ganado son varias funciones una de ellas es alimentar pero el alimento el alimento de vida ¿no? la palabra espiritual sí 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 y el cuarto principio que me interesa por eso les digo desordenar porque quiero empezar con el cuarto aquí dice hablando de la iglesia dice la cual él ganó por su propia sangre alguna vez fui a un lugar es muy conocido pues en Las Vegas y fui de trabajo pues a una expo ya y estaba de moda no sé si todavía ese programa de el precio de la historia donde me compran cuando llegamos ahí yo quise ir pues el otro amigo con que iba no tenía muchas ganas pero le dije quiero ir a conocer quiero ver cómo está y ya cuando llegamos ahí nos dijo ahí un guardia dice todo lo que ves en la televisión no existe aquí pues es decir al principio sí pero ya luego hicieron un set específico donde se hace toda la filmación y las personas o sea no es casualidad las personas que entran y llaman al experto y todo está armado ¿no? lo digo es parte del show pero nadie dice no pienses que aquí en la entrada están las personas ¿no? hasta Rick ¿qué piensas Rick? está muy caro Rick ya no van a ir es falso es falso pero me llamó la atención que hay trofeos hay trofeos hay anillos de Super Bowl de Super Tazón diferentes anillos ya ven que los campeones ¿sí? la pregunta es ¿cómo es que alguien que trabaja pues no sé si toda la vida pero ganar un campeonato ¿no han visto a los que ganan campeonatos llorar con el trofero y ya tienen uno y dos y tres y sellan su mano con cinco anillos ¿no? que alguien llegue al punto de decir ¿saben qué? lo voy a tener que vender ¿sí? ¿quién quién lo quiere ¿quién lo quiere comprar? porque lo vendo cuando Jesucristo murió en la cruz hasta agotar o derramar la última gota de su sangre según este texto que compró con esa sangre ¿qué ganó con esa sangre? ¿eh? a la iglesia ese es un principio que nos vuela la cabeza porque es por lo único que el Señor Jesucristo ha dado su sangre es lo único que no es digno de que de que dé su sangre pero es lo único por lo cual Él dio su sangre para comprarnos para comprarte para adquirirnos ¿sí? el cuadro es esclavos de pecado bien decía Héctor esclavos de pecado esclavos de la muerte perdidos separados de Dios sin Dios sin esperanza y Él con su sangre paga el precio para sacarnos de esa esclavitud y hacernos parte de un cuerpo que se llama iglesia ahora imaginen este trofeo lo que ganó Jesucristo con su sangre ¿a quién se lo está encargando? ¿eh? a los pastores a los sabios eso es como que no tiene sentido lo que Dios está haciendo pues la otra forma de verlo es desde antes de la fundación del mundo Dios planeó la redención del ser humano ¿verdad? la muerte de Jesucristo el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo gracia nos fue dada desde antes de la fundación comienza el plan año tras año año tras año todo el desarrollo de las escrituras y cuando llegó el tiempo nació su hijo nacido de mujer bajo la ley cuando llegó el tiempo murió en la cruz ¿sí? el plan de redención ahora ¿quién va a dar las noticias? ¿quién va a dar las noticias de todo esto que sucedió? estos doce estos doce que salieron corriendo aquí cuando vinieron los romanos a agarrarlo ¿a quién se lo vamos a encargar? a Pedro a Juan a Jacobo ¿sí me doy a entender? o sea algo algo tan valioso y que costó tanto tiempo y tanto trabajo ¿por qué se los encarga a estos discípulos? ¿sí? la iglesia que compró el Señor Jesucristo con su sangre derramó para comprar para ganar con su propia sangre ahora se le está encargando como lo más valioso ¿sí? a los ancianos o obispos o pastores esto es esto es bien relevante es como que te mantiene humilde y dependiente de la obra del Espíritu ¿sí? es su iglesia es su cuerpo tiene el más alto valor la iglesia tiene el más alto valor para Dios para Jesucristo no habla del tamaño en ninguna indicación de todas estas iglesias a las que Pablo predicó y estableció ancianos no hace mención de si eran muchos o eran pocos si eran pocos sigue siendo tan valiosa como una iglesia de muchísimos miembros ¿sí? no es no es una más valiosa que otra si son 5, 6, 7, 10 personas esos son tan valiosos y sigue siendo la iglesia de Dios valiosa por la que el Señor Jesucristo dio su sangre no importa el tamaño no importa en qué momento de madurez está la iglesia ¿sí? lo mismo vale para Pablo o sí lo mismo tiene el mismo valor la iglesia de Corinto ¿sí? a la que les escribe miren hermanos les ruego desde el capítulo 1 si tienen un montón de problemas pero aquí estoy para enseñarles la doctrina para que conozcan a Jesucristo como su su vida ¿verdad? el espíritu y la carne etcétera pero al principio de Corintio les dice a la iglesia de Dios ¿sí? ya sabe todos los problemas que tiene la iglesia de Corintio pero le dicen a la iglesia de Dios santificada es el mismo valor que tiene la iglesia de Corinto que la iglesia de Éfeso una iglesia que no necesita carta grande larga sino concreta animarles recordarles su posición en Cristo no trata ningún problema en particular grave ¿sí? pero todos los comentaristas o teólogos dicen la iglesia de Éfeso es una iglesia madura la iglesia de Corinto una iglesia carnal pero sigue siendo la iglesia de Dios por la que Jesucristo dio su sangre no importa el proceso de madurez o en donde se ubica la iglesia no importa si es Corinto o si es Éfeso no importa si están súper organizados ¿sí? o tienen deficiencias en la organización no importa si es una iglesia pobre ¿sí? luego Víctor nos puede compartir algunas fotografías de las que mandan los misioneros en África ¿sí? él conoce a varios más que yo este luego nos las comparte sobre ¿sí? ¿saben cómo son sus no voy a decir iglesias pero los edificios donde se reúnen de tierra pues el piso es tierra los bancos son bancos de madera feos o sea feos comparado con una silla de plástico bonita cómoda ergonómica techos de palma ¿sí? no hay aire acondicionado no hay aire acondicionado comunidades pobres ¿sí? y volteas para otro lado en una ciudad en Norteamérica o en México hay otras iglesias con aire alfombra pianos que salen del escenario este ¿qué iglesia tendrá más valor? es el mismo es el mismo ¿sí? o no sé Dios del corazón no sé si hay alguna distinción en particular pero es la iglesia de Dios por la cual él dio su sangre y no está lo mismo pago lo mismo por unos que por otros unos quizá tienen otros privilegios o tienen más privilegios que otros o más oportunidades o no sé pero no vale más una iglesia rica que una iglesia pobre o una iglesia súper organizada que una que no es con edificio o sin edificio él ganó a la iglesia por su propia sangre con su propia sangre esa es una de estas cuatro cosas que hay en este texto liderazgo múltiple ancianos obispos o pastores esta iglesia en la cual nos reunimos es de el más alto valor o con la cual nos reunimos o en la que pertenecemos es del más alto valor para Dios porque por ti y por mi Jesucristo dio su sangre podemos o más bien no digo podemos tenemos deficiencias pues oremos y por eso queremos que el Espíritu Santo nos nos guíe para que la iglesia esté más cuidada pero es una alta responsabilidad si y el trabajo haciendo énfasis en el tercer principio que mencioné que es el Espíritu Santo os ha puesto esa frase os ha puesto literalmente es colocado él te ha colocado y hay una una frase que me gusta que la connotación de esta palabra que el Espíritu Santo os ha puesto os ha puesto significa denota una posición erguida y activa denota una posición activa erguida y activa me da la impresión que es el Espíritu Santo te pone en esa posición o en esa no solo una posición sino parte del cuerpo con esa responsabilidad porque te va a usar hay algo que hacer hay algo que Dios te dio con lo cual te capacitó para edificar a tu hermano al que está a la izquierda o a la derecha o atrás hay algo que hacer hay actividad que hacer ¿verdad? y el Espíritu Santo es el responsable de este proceso de crecimiento de madurez de prepararnos y para guiarnos y estamos confiando en todo este proceso de establecer o de invitar constituir a Jorge y a Oscar como el grupo de ancianos confiamos en la dirección del Espíritu porque hay algo que Dios va a hacer a través de ellos para con nosotros y ahora el fin porque Dios pone ancianos en las iglesias es para apacentar para cuidar para pastorear tiene que ver con el liderazgo ¿si? el liderazgo a veces abre camino a veces hay que ir con el machete abriendo camino porque no hay camino ¿si? pero es ir al frente dar pasos adelante y y los demás siguen ¿verdad? en ese cuidado si el equipo de liderazgo sabe a donde va sabe que Dios nos ha dado la iglesia va con confianza siguiendo ¿sabes? la iglesia continúa siguiendo a los ancianos por el ejemplo por el servicio por el cuidado por el sustento ¿si? porque las iglesias son cuidadas como un rebaño ¿si? como Salmo 23 que también hemos estudiado y leído luego avanzando un poquito más en el versículo 20 29 y 30 nos dice ¿cuáles son los riesgos? o otros ¿por qué es por qué es necesario la multitud o el liderazgo múltiple guiados por el espíritu porque va a suceder esto ¿alguien le quiere leer 29 y 30? porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para relacionar tras sí a los discípulos ¿si? Pablo Pedro Juan no recuerdo ahorita si Santiago mismo habla de falsos maestros falsos profetas doctrinas de demonios desviación de la verdad apartarse de la verdad dice Pablo les llama lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de esos lobos rapaces los ancianos son los que tienen que proteger primero los varones de cada familia varón protege a tu familia ancianos de la iglesia protegen a la iglesia de lobos rapaces de personas que entran se hacen pasar por hermanos cantan leen memorizan oran pero su fin es destruir dividir hablar cosas perversas doctrinas de demonios ya mencioné y dice arrastrar arrastrar tras de sí a los discípulos ¿si? cuando en las iglesias lo que se sigue es la personalidad del que está enfrente ¿si? es una una tarjeta de alerta pues es una luz de alerta ¿si? cuando la personalidad es lo atractivo si no está esa persona no hay atractivo peligro ¿si? porque él es el mesías es el ungido ahora es la ungida es la apóstol o el apóstol cuando hay un líder único en las iglesias quizá el mismo es un lobo rapaz que arrastra que arrastra tras de sí a los discípulos la figura principal de esta iglesia no es la cabeza de Jesucristo sino es la personalidad de un individuo peligro quiere el primer lugar como dice Juan también ¿cómo se llamaba? se me fue el nombre no lo anoté el que quería siempre el primer lugar y otra vez y otra vez Rodríguez bien algo interesante es de que un error clásico es buscar en el antiguo testamento el modelo bíblico de liderazgo para el nuevo testamento y se citan a personajes líderes verdaderamente líderes usados por Dios como Moisés como Josué como David como Gedeón y los líderes o los pastores o pastores se ven como ese Moisés al frente de la Grey es peligroso peligro alerta peligro la cabeza es Cristo la iglesia es un nuevo modelo la iglesia es los gentiles y los judíos en un nuevo cuerpo en un nuevo edificio en una nueva persona y en esa nueva persona el Espíritu Santo establece ancianos varios para que cuiden de lobos rapaces a las familias a la Grey no el liderazgo unipersonal del antiguo testamento eso no es para la iglesia como tampoco el sistema de diezmos que había en los levitos tampoco aplica es otro modelo bueno espero que estemos como se llama anotando o pensando en todos estos lineamientos o modelo bíblico de liderazgo verdad ya voy rumo al final luego pasamos al versículo treinta y dos bueno el treinta y uno me gusta porque me habla de un corazón de un pastor así lo voy a decir este es el corazón de un pastor por tanto acordándoos que por tres años de noche y de día no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno ese es el corazón de un pastor la iglesia necesita pastores ¿vale? que velen que lloren que se pongan en los zapatos de los que lloran yo si creo que bueno yo creo que el corazón de de Víctor es un corazón de un pastor ustedes lo conocen hay un que cuida que se acerca a las personas ¿cómo estás? y hace un clip con los individuos ¿verdad? el corazón de José Eduardo no lo vemos mucho aquí ¿sí? bueno los domingos aquí está y está atrás pero se ha preguntado ¿cómo ha derramado su corazón para el cuidado de su familia y de su esposa? ¿verdad? es el corazón de un pastor pues que que vela por su familia que vela por su esposa que cuida a los suyos yo pienso que el ministerio principal de un anciano una persona llamada a ser anciano pastor es su familia ¿sí? no puedes andar predicando yendo a todos los ministerios cantando por todos lados si eres negligente con tu propia esposa con tus hijos ¿no? han escuchado la frase que los hijos de pastores no la termino pero ustedes se lo saben ¿no? por lo mismo por lo mismo hay quizás ciertamente un corazón deseoso de servir al Señor de estar en las cosas de Dios etcétera pero cuando somos negligentes con nuestro principal y primordial ministerio algo está mal pues no no es posible algo está mal y no es posible hay que hacer hacer un cambio entonces el corazón de José Eduardo es admirable porque se ha volcado cada día para el cuidado de su esposa y de su familia y de la misma manera creo que el corazón de de Oscar algunos de los que hicieron comentarios al respecto arriba alguien comentó que lo veían como un buen consejero pues que Dios lo pudo usar como un buen consejero para dar sabiduría el corazón que tiene para con el Señor para con los suyos y lo mismo Jorge pues un corazón de un pastor que guía a su familia que es líder que es ejemplo hemos platicado con sus familias y he encontrado que en ambos casos en este caso de Jorge y Oscar sus familias respetan admiran han visto características de Cristo en sus corazones y eso es muy valioso para la iglesia por eso me gusta este versículo porque Pablo dice no es asado de amonestar con lágrimas a cada uno si han visto yo me acuerdo cuando estaba chico que mi papá después de que hacía mis travesuras durante el día y mi mamá cuando mi papá llegaba en la noche mi mamá decía pues Rafael soy esto y esto y siempre o la mamá o el papá nos daba disciplina porque nos prometieron pues si haces esto te toca ese pedo y la frase de la mamá siempre es a mi me duele más que a ti cuando estás chico no lo entiendes entonces no, no inventes como te va a dar la verdad si me dejaste marcable el cinturón la hebilla del cinturón aquí está el device dice no como es que te duele más a ti pues es esto pues el corazón de Pablo escribiendo con lágrimas a los corintios es la segunda carta que les escribo y estoy con lágrimas porque los veo si quisiera preguntarles o quizá no es el momento pero la iglesia ve el corazón de pastores en víctor el corazón del pastor en José Eduardo en Jorge y en Oscar eso es lo que Dios usa para proteger a la iglesia con lágrimas a monestar y luego al final el versículo 32 dice ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificados y daros herencia con todos los santificados ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo entre paréntesis Lucas Tito Tito Timoteo y otros más estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados recordar las palabras del señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir cuando hubo dicho estas cosas se puso rodillas oró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose el cuello del pando le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco Pablo sabe que estableciendo ancianos la iglesia va a estar cuidada apacentada van a ahuyentar a los lobos rapaces y están encomendados a Dios y a la palabra de su gracia la gracia de Dios enseñada en la iglesia es lo que nos sostiene doctrinalmente nos mantiene sanos doctrina sana en medio de la iglesia para sobre edificarlos no sabemos lo que Dios tenga para esta pequeña comunidad no sabemos queremos pedir la dirección de Dios respecto a estas cosas pero lo que si sabemos es que en este proceso de cuidar a la iglesia necesitamos más hermanos y luego cuando invitemos a diáconos o hermanas que también participen en el servicio la iglesia va a ser enriquecida y cuidada la próxima semana nos metemos a hecho 6 para ver los antecedentes de como empieza esta división o como se llama si los antecedentes que se van perfilando el tema de los apóstoles y ancianos que se dedican a las escrituras a enseñar a orar y la parte operativa se eligen varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo para que hagan esas cosas solo les dejo con un pensamiento dice la Biblia que se reunían todos los días y comían en el templo y en las casas ¿verdad? ¿ya vieron que problemón hay ahí? ¿si lo ven o no? eran 120 ¿no? al principio luego después de que Pedro predica se agregan 3000 y en otra predicación se agregan 5000 no sé si los 8120 se reunían todos los días en las casas en el templo comían juntos ¿saben por qué se reunían? porque esperaban la venida del Señor Jesús ascendió y le dice aquí vengo pronto ah pues aquí lo esperamos pues nos reunimos comemos juntos estamos juntos pero ¿ven que problemón? ¿cuántos somos? ¿quién prepara el menú? ¿quién compra los ingredientes la carne? ¿quién tiene ollas? ¿quién va a calentar? ¿quién va a cocinar? ¿con qué recursos tienen apóstoles? pueden traer ahí está Bernabé dando su herencia la distribución de áreas es complejo es complejo esa parte que la leemos tan sencillo se reunían todos los días en la casa a comer estaban alegres que padre que problemón esperaban el regreso la preparación el presupuesto la planeación el servicio claro que hay ocasiones para la carne para oye han pasado por aquí no me han servido este habrá alguna distinción como decía también Héctor ¿cómo decía? la discriminación ¿qué? positiva ¿sí? ¿será que estaba teniendo primero a las viudas de los de los judíos y aquí a los griegos nos ignoran? ¿verdad? empiezan a a ver un poco de lo que es la carne pues la murmuración es una obra de la carne empiezan a ponerse inquietos porque descubren que está eso en cada uno ¿verdad? y entonces se empieza a perfilando unos se ocupan de una cosa y otro grupo llamados diáconos o servidores se ocupan de otra cosa y de eso vamos a hablar la próxima semana las características de los ancianos diáconos funciones de acuerdo a los dones el proceso y como les decía en dos semanas primero de ellos tendremos esta celebración de constituir ancianos a Jorge y Oscar gracias Víctor